¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semanita. Como siempre, agradeciéndoles por que se siguen suscribiendo y por que están aquí apoyándome. Muchísimas gracias, yo me río un montón con sus comentarios. Y también están mis ratos libres, he ido a ver algunos videos de otros chismes. Y veo que muchos de ustedes son unos infieles del demonio. Y lo peor es que comentan lo mismo aquí en los otros canales. Están como mi ex que le decía lo mismo a todas, pero igual los quiero. ¡Vamos a empezar entonces con el Chisme Sumo! Ha habido toda una pelea en el TikTok porque la Dixie dicen que está nominada a los Grammys. Entonces en los comentarios decían, ¿cómo que Dixie tiene tres temas y va a estar nominada? ¿Cómo que la Dixie tiene cinco nominaciones al Grammy? Entonces yo decía, ¿Dixie es la nueva Bad Bunny? ¿Ganando premios? Me fui a investigar y pues no. Se supone que en las noticias pusieron de que la Dixie iba a estar cantando con este rapero. Iba a abrir el show y toda la cosa. Pero Dixie misma dice, ¡paren! Y se ríe. Me están engañando en este punto. ¡Oh, Dios mío! Los crédulos están en el techo, chicos. Bueno, me da a entender de que no. Además leí muchos comentarios que solamente iba a presentar un premio. O sea que eran invitadas y iba a estar. ¡Calmen, chicos! ¡Calmen! Por otro lado, su hermana Charlie, que está o estuvo en las Bahamas con Chase, pues la captaron ahí dándose besos picos y muy cercanos. Se ve un poco de lejos, pero dicen que ellos son Chase y la Charlie. Igual la persona que grababa esto se movía más que maraca de brujo, señores. Chico, quédate calmado que queremos ver todas las imágenes. Cuadro por cuadro, pero no. Igual muchos ya suponíamos que Chacha había vuelto. Además, también se rumorea que la Charlie está participando en este concurso de la máscara. Por los pasos que hace que son muy parecidos a los de TikTok. Pero también dicen que puede ser alguna de las hermanas Sigler. Entre ellas está la más nombrada Mackenzie. Igual esperaremos a que la descubran. Hay gente nueva acá en el Chismesumo, así que quédense. Primero quiero hablarles así rapidito del abuelito máximo que le hackearon su cuenta al pobre. El único que hace es divertirse. Aquí están los culpables, malditos hackers, que le robaron la cuenta Abuelito Máximo. Pero ahora ya tiene su segunda cuenta, Abuelitos Máximo. Por si lo seguían, aquí están avisados para que sepan que pueden ir a seguirlo a esta nueva cuenta. Otra tragedia también con la divasa. O sea, la divasa tenía un novio, un amante, un afer muy cercano a él que estaba viviendo ahí. Y pues le destrozó la casa. Súper tóxico, el muchacho le rompió la tele, le rompió el celular, le tiró todas las cosas, no quería salir. Por suerte ahí estaba el José y también otro rumbe que lo ayudaron pues a botarlo. Yo estaba con una persona y yo le dije claramente. ¿Te quedas en el 2020 o te quedas en el 2021? Tú decides. Al primer indicio nomás chicos, adiós. Tóxicos para afuera, pero vamos a hablar de otros tóxicos. No sé si son, sí, sí son. Resulta de que esta pareja ha estado en la boca de todos en estos días, horas, minutos, segundos. Mayita y Anthony. Tengo que hablar de ellos. La cosa es que estos chicos ecuatorianos eran como una pareja soñada. Bueno, así se mostraban en las redes. Pero se sabía de que Anthony le había sacado la vuelta varias veces a Mayita. Pero resulta que el estafador resultó estafado porque la Mayita le metió los cuernos del año. Entonces él salió acongojado a decir que le había pasado algo muy feo. Escuchémoslo. Es decir que Mayita es una buena persona chicos. Mayita es una buena mujer, es una mujer increíble. Ella estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida. Y no, no quiero, por favor, se los ruego. No quiero que él esté diciendo nada malo. Ya. Yo como varón que soy, yo estoy diciendo que yo por mis errores que cometí, estoy pagando el precio. La víctima se hizo. Encima en Facebook puso que se iba a ir de las redes, que no soportaba. Que le hagan los memes que quieran y que se burlen de él, pobrecito. Pero también Mayita salió a decir pues que estaba pasando. Y me pronunciaré sobre lo que ha pasado. Por ahora tengo mi conciencia tranquila y estoy sumamente en paz. A pesar de todo el circo que han hecho y pues todos los memes que me encanta. Se han admirado mucho en todos los memes. Pues estoy súper tranquila. La cosa que pusieron por ahí esta foto es que el amigo de él es el cuerno. Y como que la Mayita le dio de su propia medicina al Anthony. Igual está mal ponerse los cuernos chicos. Pero el tema viene es que Anthony le hizo varios regalos entre ellos una camioneta. Y le dicen a la Mayita, oye devuelve la camioneta. Señores y señoras pues lo siento mucho porque lo que se regala no se devuelve. Así que Mayita puedes ir a hacer tu road trip de Canadá a Chile y de vuelta. Vamos con otro tema. Y resulta que están rumoreando que Kimberly Loaiza es Illuminati. Pues habían hecho una clase de videos diciendo y señalando por qué es Illuminati. Alguna de las pruebas es de que hace el símbolo del ojo en sus videos musicales. Igual ella salió a aclarar. Recuerden que en Dios también Ben dice, no necesito ser Illuminati para que me vaya bien en la vida. Dios es bueno y tiene propósitos para mí, lo sé. Crean o no, sí existen los Illuminati. Pero nadie está seguro quiénes conforman este grupo. Y ya Kimberly salió a decir que no lo es. Y con eso me parece suficiente. Igual están diciendo que Kimberly ya tuvo a su bebé. Acá Javier dice, me llegó el rumor de que Kimberly ya dio a luz. Investigaré si esto es real. Bueno, si dio a luz debe ser prematuro porque todavía no llega a los nueve meses. Ay, el zorrito bien amable dice que va a investigar del tema. Y con este tweet de Kimberly donde dice, mi hijo es mucho más inquieto que su hermana. Nos quedamos así. Porque Edwin responde, el de nosotros será igual. Ay amor, ¿a qué están jugando Mont y Edwin? ¿A que se viene una bendición en camino? Vamos con otro chico nuevo aquí en el Chisme Sumo que es Diego García. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este chico tiene un personaje que pues le dicen nacos a todo el mundo. Él es como el pituco, el fresa. Y él paró diciendo, es de nacos hacer esto, es de nacos hacer lo otro. Bueno, ese es su personaje y es su juego de TikTok, según él. Pues, ¿se acuerdan del mesero este que le puso nacos a unos clientes? Un chico le pareció una genial idea pues hacerle una broma y decir que el mesero había sido este Diego. Porque usó la palabra nacos. Pasado. Nos dijeron que dividieron la cuenta en tres personas. Y que al dividirla tuvieron que ir a sacar dinero del Oxxo y del Superama. Pero, con lo que ellos no contaban es que el mesero que los atendía era Diego García Cela. Era una simple broma. Y salió a defenderse. Cabrón, les digo que no sé cómo se llama el güey que inventó esa mamada del mesero. Ojalá te puedas poner en contacto conmigo güey porque... Qué tristeza güey que tú sí seas ese güey. Sabes, un güey que nada más está buscando cómo chingar a alguien. Yo la neta con los videos que hago no ataque a ninguna persona a quien le pegó y le dolió. Pues es su pedo. Yo nunca dije nombres. Nunca hice nada para nada. La palabra naco, ya les lo dije, es una palabra muy coloquial, muy usada en México. Que no tiene por qué ser una ofensa. Pero chico, cálmate. Si tú mismo tienes ese personaje que a todos les dices nacos, por eso te tomaron de referencia. Otros dicen que te ardió que te hayan dicho que eras mesero. Y también te ardió porque me imagino que mucha gente creyó que eras tú ya que bajaste 30 mil seguidores. En pocas horas. Igual este chico que le hizo el video salió también a decir que, pues, había sido una broma. Que es más, tenía el hashtag humor. Este güey dice que yo era mesero de un restaurante. Expresamente hay un hashtag humor ahí. No sé si tu personaje tenga instruida la parte de la lectura. Además de que es un voucher del 2017, no mames. Y si vas a hablar de mí, etiquétame. Porque mis videos si te llegaron, te etiqueté o pegué los videos. Si se hace ese güey, ¿sabes? O sea, tu respuesta fue regresarme todo eso. Pero a mí, mi persona literal y que soy un cabrón. Y que te mande mensaje, que búscame y que no sé qué. Yo te dije cosas verdaderas. Porque no quieres 30 mil seguidores nada más porque sí. Y si fuera un error, que sí lo fue. Solo podías dar una disculpa y ahí moría. Fuera un personaje, no hazte responsable de tus acciones. Porque son, aunque sea un personaje, es tu personaje. Si quiero, puedo perder hasta los 800 mil seguidores. La pelea entre Audrey y Ricky se puso más intensa. Muchos no le creían a Audrey hasta que mostró pruebas. Ya realmente con la voz de Ricky mostró un audio. Donde él mismo dice, ni siquiera te di fuerte. Pasa eso, ya vemos a ver qué perdón. No me han pedido perdón por eso. Tú sabes que ni siquiera te di fuerte. No me pediste perdón. Entonces, después de este audio, muchas de las personas que han sido agredidas, le empezaron a enviar pruebas a Audrey y fotos del tema. Entonces, ella empezó a colocarlos como símbolo de solidaridad. Y tuiteaba, ¿no? Me están contando bastantes chicas que también sufrieron violencia por sus parejas. Chicas, quiero que sepan que cuentan conmigo. Ahí fue donde Ricky, pues, se hartó y empezó a publicar. Qué horror que uses un tema tan delicado de personas que sí lo han sufrido para hacerte la víctima y difamarme. Y estoy harto de tus mentiras. No voy a dejar que te salgas con la tuya y me dejes a mí como algo que no soy. Lo único que hice fue amarte, respetarte y protegerte. No merezco pasar por este infierno. Estoy cansado de recibir ataques por tus mentiras. Pero Ricky, es tu voz. ¿Por qué no aclaras mejor el audio? Igual Audrey siguió twitteando. Sale a decir lo que quieras, Ricardo. No sé qué tratas, pero tengo más pruebas y no tengo miedo de salir a mostrarlas. Así que en vez de seguir tratando de engañar a las personas, deberías de aprender de tus errores. Entonces estamos a la espera de lo que digas, Ricky. Además, ahora, pues, ya hay muchas personitas que están haciéndole dúo al video de Ricky donde dice que lo expongan. Y Audrey está dando las gracias por el apoyo. A otra persona que también le preguntaron por eso fue a su amigo Aldo, quien dijo que no quería meterse. A Audrey y Ricky. Miren, chicos, en ese tema realmente yo no me puedo meter. En ese tema yo no puedo decir, hablar, hacer o no hacer. Los dos me caen bien. Audrey, la amo. Audrey, ahí realmente en esa relación la que es mi amiga es Audrey. Porque a Audrey yo la conocí primero. Con Audrey yo me hablé primero. Y después conocí a Ricky. Eh, no sé, no sé qué es lo que haya pasado. No sé si sea verdad. No sé si sea mentira. Pero hay pruebas. Y a las pruebas la gente no, no podemos decir que no, ¿verdad? Pero la que sí están funando es a Legna. Porque en el video donde dice Ricky que lo expongan, ella puso, no tengo nada que exponer. Eres súper buen amigo y una excelente persona. Le recordaron a Legna que era feminista y por qué no apoyaba a Audrey. Y ella respondió, yo jamás hablé del asunto que ustedes creen. Neta odio que saquen las cosas de contexto. Parece que solo buscan atacarme. Yo no hablé de eso. Yo creo que el comentario lo puso antes que se expusieran todas estas cosas. Y por último pues le dijeron a Audrey que denuncie. Y ella dijo de que aquí las cosas se tardan mucho por México. Bueno, para ser sinceros, aquí en Perú, por ejemplo. Si no estás muriéndote con un ojo en la mano, no te hace mucho caso. Vamos a continuar con otro tema y pasamos a la sección que la voy a extrañar. ¿Qué está pasando con los chicos? Bueno, resulta que el Rod y la Dome pues están separados cada uno por su lado. Y el Rod empezó a grabar con sus amigas. Todo bien, estaba ahí moviendo el esqueleto con las chicas. En especial con una quien ya era su amiga desde hace mucho tiempo y tiene videos desde antes. Él dice que es su mejor amiga, pero la gente pues se ofendió. Dijo, no, esta no es tu mejor amiga. Tú tienes algo ahí, ustedes van a terminar siendo algo. Y la bloquearon. O sea, le bloquearon la cuenta, la denunciaron. Y su cuenta ahora está inactiva. De verdad se pasaron. Son bien malditos para hacer la escena. Tuvo nada que ver la chica. Igual el Rod está furioso. Como él mismo. Y salió a decir esto. No les había subido historias. Porque estoy viendo todo el chisme que cargan por grabar solamente con mi mejor amiga. O sea, es mi mejor amiga y hasta ahí. Le cerraron. La cuenta se la pusieron. Se la habilitaron por un tiempo por tanto reporte que tuvo. Este. Quiero que entiendan que yo puedo tener amigas. Puedo tener amigos. Puedo grabar con quien sea. Entonces, para avisarles que. No entiendo por qué hacen eso. La chica ni siquiera habló de Dome Lipa. No la ofendió. No se metió con ella. Y la gente de Dome Lipa fue y le bloqueó la cuenta. Ni al caso, ¿ah? Ni al caso. Además, estos chicos pues hicieron un live. ¿Quiénes estaban? Estaba Ilica, Banner, Dome y Rod. Pero entre Dome y Rod pues se alternaban. Y nos dimos cuenta que Rod todavía tiene ahí la foto con Dome. Y estaban diciendo de que Rod solamente le comentaba a Dome. Y Dome nunca le comentaba cuando Rod estaba en el vivo. Pero tengo pruebas a que sí. Mire, le dice ¿qué? Le pone ja, ja, ja. ¿Ven que sí le comentaba? Parece que la cosa entre ellos está muy tranquila. Además, le preguntaron a Gaby, que es amiga de Kevlex. ¿Cómo le cae Dome y Rod? ¿Cómo te cae Dome Lipa? Me cae bien. Dome es preciosa persona. Es demasiado real. Es demasiado sincera, directa, transparente. Chico muy decente, muy guapo, muy parchadísimo. Me parece una persona muy cool. Me cae bien. Ahí sacaron su conclusión de que por eso no le cae muy bien Fer. Porque le cae mejor Dome. Y también habló acerca del hate y lo de Kevlex. Cuando le tiran hate a mis amigos. Digo como, juepucha, si ellos los conocieran. Como son en realidad. No estarían diciendo eso de ellos. Entonces, ustedes no se imaginan lo linda persona que es Kevlex. Y lo lindas personas que son mis gemelas. Además, a mí me mandaron esta foto. Donde supuestamente un seguidor tiene una conversación con Kevlex. Y le pregunta, hola Kevlex, ¿cómo estás? Soy tu fan. ¿Por qué hiciste el dúo con Dome en pleno día del cumple del Rod? No, parce. Lo hice porque ella puso dúo. Y es un cariño especial que le tengo. Pero no tengo nada que ver. Es contenido. Y ni con Rod Contreras ni con Dome. O sea, cero que ver. No sé de qué tan real puede ser esta conversación. Pero creo que es lo que pudo haber respondido Kevlex si le preguntan. Igual Kevlex, acá te voy a dar una noticia. No sé si la viste. Pero, ¿te acuerdas de Augusto? Pues él ya puso que quiere ser Messi y que su Fer sea Antonella. ¿Así o más claro? Bueno, sí. Porque él también dijo que pasaba entre ellos. Quédate con la chilena. No, ¿cómo creen? Con Fer nos llevamos súper bien. O sea, pegamos muy buena onda cuando estuvimos en México. Como vieron los videos, hacíamos videos de baile. Pero pegamos muy buena onda porque... Como estábamos en México, en otro país. No trae nada que ver. Las culturas son súper diferentes. Y como Argentina y México estamos al lado. Es como que... No sé. Hablamos un poco igual, ¿entendés? Les juro. Y... Pero súper buena onda. Llegará a haber algo. Pues los vamos a esperar en este 2021. Cuando se vuelvan a reunir. Vamos con la sección Cuno Papi Cuno. El Cuno Papi Cuno sin polémicas 2021. Ya está nuevamente con su Santi. Para los que me ponían... No, ellos ya estaban juntos. Solamente se habían dado un tiempo. A veces, un tiempo es nunca regresar. Créanme. Que alguna vez alguien te va a pedir un tiempo. Y no lo vas a volver a ver nunca más. Se acordarán de estas sabias palabras. Pero bueno, sí. Él había dicho que estaban separados. De que seguramente se iban a volver a ver. Iban a conversar. Y se iban a arreglar las cosas. Y así pasó. Vamos con la sección Primbe. Quédate aquí para ver a Primbe. Aquí un chismecillo de Naim. Resulta que Naim había sacado su libro. Y la gente que lo había comprado se dio cuenta de que estaba él echándole la culpa a su ex Aida de haberle sacado la vuelta. Este comentario lo explica. Resulta que Naim le sacó la vuelta. Le puso los cuernos a esta chica. Porque en el libro dice que era que estaba todo el día discutiendo. Y que ella estaba muy distante. Y que por eso no tuvo más remedio que sacarle la vuelta. Y algunos que no les cae muy bien Naim. Pues agarraron su libro y lo tiraron por ahí. Naim, también te pasas. ¿Cómo vas a echarle la culpa a alguien de tus errores? Pero bueno, eso ya fue pasado. Porque ahora Naim está con Diana. Y aunque no lo crean, está haciendo bastantes méritos para seguir ahí en la relación. Diana explica por qué Naim se alejó de Lidia. Porque ellos habían tenido algo antes. O sea, era como la ex sin título. Entonces por eso le molestaba a Diana que estén tan juntos. No eran solamente amiguitos. No sé por qué tienen ese pensamiento. Creo que Naim en un video dijo que había dejado de hablar con alguien por respeto a mí. Pero eso pasó porque ellos sí tuvieron algo, ¿saben? Entonces como no sé, estábamos viendo si se daba algo entre nosotros. Pues él mismo. O sea, fue su decisión el hecho de decir, ok, voy a dejar de hablar. Porque sí había pasado algo. Y creo que es como un cierto respeto, ¿saben? Pero yo nunca creo que las cosas no se exigen. Las cosas se tienen que hacer cuando se nace. Y si a él le nació hacer eso, pues está bien. Bueno, en esto sí le doy la razón, pues. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Además se veían bien cómodos juntos, Lidia y Naim. Se veían súper. Les dabas unos días más y yo creo que ha pasado algo. Igual Naim optó por Diana porque su amor es ella. Lo que nos venimos a enterar, yo no sabía que ellos habían estado juntos. Por otro lado, la parejita de Privé, Jan y Darian, encontraron a la hermana gemela de Darian. Ya, de ahí ya. Man, encontramos la gemela perdida, Darian. Es Darian con 15 años. La está imitando, güey. No. O sea, ¿cómo que mañana no se acaba el comienzo? Darian, ¿qué opinas de tu clon de 15 años? Yo había visto a esta chica antes y la chica tiene un montón de hate por solo parecerse a Darian. Le han llenado la cuenta de hate y ella no tiene ni siquiera la culpa. Que hace los mismos gestos, que se peine igual, que tiene el mismo color de pelo. Gente, por favor, basta. Es más, ni siquiera la veo parecida a Darian. Yo la veo más parecida a Marian. Además, ni a la misma Darian le disgusta. Les comenta y les da bendiciones. Ustedes deberían hacer lo mismo. Aquí voy a dejar algunas pruebas de que Darian, o sea, Jan y Darian, se tienen ya bastante confianza. Miren ustedes. Y necesitamos comer. ¿Qué pediste? Ya está aquí. ¡Qué mentiroso! ¿Qué pediste? Cuéntame. ¿Mentiroso? No me entendiste. ¿Qué? ¡Ah! A ver. Es un pipí. Huele muy raro. Esas manitos. Esas expresiones. Yo creo que estos ya se vieron hasta el estómago. O sea, el ombligo, chicos. No seamos pensados. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Puedes ir a verme. Y si no, créate un Instagram falso y también sígueme. Solo para apoyar la causa. Así sean unos infieles. Igual aquí los voy a estar esperando. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias. Gracias.